Más información www.mesmerism.com ¡Muchas gracias! A ustedes se les toca, estoy en el quick change Les voy a enseñar un poco, no les quiero enseñar Quiero que sea sorpresa Pero quería decirles que ya estoy aquí esperando Gracias a todos por estar aquí conmigo afuera Por favor los que me estén viendo ¡Un grito muy fuerte! ¡Ahí estuvo! Les quiero enseñar un poco más ¡Vean esto! ¡Qué emoción! ¡Viva México! ¡Los quiero! ¡Gracias a todos los fake fans Que están aquí! ¡A toda la gente que está en el cake fry! ¡Ah! ¡Qué hermosa vista! ¡Esto va a empezar! ¡Esto es para mí! ¡Ajá! ¡Ahora no llueve ese día! ¡No! ¡Ahí si llueves como ha estado! ¡Ah! 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 ¡Va distorsionando! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no... . De verdad. Es azúcar amargo. Ah, sí. Ahí al lado están las llantas. Sí, sí, sí. Sí, irá. amkraft. ¿Te imaginas su cara así? ¡Hola! Nosotros somos los... ¡Sí, también! Mi primer concierto fue el tuyo en pierna la noche Ya nos interrumpimos más Tú ya soy tuya la vida Parece una tonte Tú ya soy tuya la vida Pero me sento en medio en las puertas Tú ya escuchas ¿Te imaginas? Me atreve a pensar ¿Te gusta? Y después de esta viene... Barco, ¿no? Siempre estás viajando pero me estás engañando Yo sé que es nuestro sueño que nos hagas del mar Conces de la calle que hace más cosas no sabes Porque tu mundo es otro es mucho más Pero te he dejado ya Sabes que nunca hacía que no es un barco Tiene que terminar... Así como... Tiene que haber un guitarro, eso así de tristeza de él. ¡Sanado! ¡Sanado! ¡No sé qué siento la mañana! ¡No miracle! ¡No quiero que no te pade a festinar, no te pade a festinar no te pade a su espía. Todo que divino... Yo estaba pensando una, ¿cómo se llama? Una pijama de unicornio. Si quieres, sí. De hecho, yo estaría feliz. Ya pusimos unos pasitos. Ah, sí. Si se quieren y todos. Somos libres ese día. Son libres ese día. Podemos usar sus peluquines. Libre soy, libre soy. Quiero ver con tu traje de unicornio ese día. No me vienes. No me vienes. ¡Gracias! 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 Creo que esta noche no se va a olvidar jamás ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo creo que aquí estamos unidos porque sentimos exactamente de la misma forma y nuestros corazones han latido por más de 23 años de este modo ¡Gracias! ¿Quieres esconder? ¡No σε quién es! Vi never te daño Ahí viene ¡Aquí está! ¡Qué rico canta gracias! ¡Gracias!